Le meamos, Chalito Mentado, activo 100 viejo y dice Amo y corte de asímbolo, lo gran es todo el narco Viendo el agua turbia y aún así se sube al barco Viene empechirado y un cuernito recortado Varios cargadores y equipo sofisticado Gente de la clica, de los charritos mentados Mente terrorista y gatiguero respetado Puso en alto a Sinaloa en el mundo del narco Junto al rojo y don Arturo se murió peleando Por varias hazañas al morro se le recuerda Como cuando rescató a los charros en Las Vegas Dos o tres de Granada creo que fueron suficientes Pa' que la librara y así rescató a su gente Pa' la guerra dicen que era todo un terrorista Fue muy afamado en noticieros y revistas De los más buscados un hombre estaba en la lista Y en el 2009 al fin encontraron la pista El tiempo pasaba lento en ese enfrentamiento Un sinfín de caravanas les abrieron fuego Puro cincuentazo desde adentro les mandaba De repente dicen que cayó por la ventana Sin saberlo ya traían encima la calaca Fue precisamente en la ciudad de Cuernavaca Ese día de punta vista conoció el infierno Mal fue demasiado plomo que traían los cuerpos Traía buena escuela su padre fue de los de grandes Decidió morirse que está dentro de la cárcel Así se defiende la bandera de este cartel Le tocó perderla en aquella lluvia de parque Y atendido dicen traía el tiro de gracia Tal vez fue por miedo que otra vez se levantara Sigue su legado y no lo niego que se extraña Lamentablemente son los desgajes de la mañana Lamentablemente son los desgajes de la ciudad de Cuernavaca De una marca vieja Con tu ramiro Eso